Ay, ya, ya, la boricua de 50 años de edad se encuentra en la boca del lobo después de que algunos internautas la tacharan de haber sido la única culpable de que su relación terminara. Ada Mari López y Toni Costa vivieron un romance que duró 10 años y en donde dieron luz a su única hija, Alaya. Todo iba tan bien hasta que a mediados del 2021 anunciaron su separación y todo apuntaría a que fue Toni Costa quien presuntamente le pondría los cuernos a la chaparra. Aunque ahora le han dado la vuelta a la tortilla y la mala de la historia posiblemente sería la misma Ada Mari López. Desde hace unos días, los seguidores de la expareja han opinado que la boricua no fue una buena novia para el valenciano. Incluso la tacharon de tóxica en algunos comentarios. Pide la lotería porque sabe que es bien tóxica. Toni era su sirviente, hacía todo en la casa, cuidaba a la niña y casi no podía desarrollar su arte. Es ella que por tóxica lo está humillando, hablando mal de él para hacerle daño. Pero fue en un video de un canal de YouTube llamado Estrellas, donde dejaron la reputación de la chaparra por los suelos. Después de que exhibió un momento en el que la chaparrita ordenó a Toni Costa como si fuera jardinero. Según la fuente, Ada Mari López le pidió de mala manera a su expareja que bajara unos cocos de las palmeras que tiene en su mansión. Sin embargo, Toni le dijo a la chaparra que él esperaba a que su amada también le ayudara. Petición que Adami simplemente ignoró y lo dejó solo. ¡Qué mala onda! En los comentarios de la publicación se lee a un internauta quien también compartió que fue testigo de uno de los momentos en los que la presentadora se aprovechaba de la nobleza de Toni y comentó. Vi un video donde él llegaba de trabajar y ella lo esperaba para que sembrara unas plantas para un huerto casero que ella estaba haciendo. Vi como él se molestó porque llegó cansado. Sin embargo, se propuso a seguir sus órdenes. ¡Ya salieron los trapitos al sol! No es chisme que durante la relación que tuvieron los padres de Alaia, al bailarín profesional se le acusó de ser un mantenido, pues muchos pensaban que la que llevaba dinero a la mesa era solo Ada Mari López. Pero ahora pareciera que todo está dando un giro contrario, pues la que está quedando por los suelos es la chaparra. Pero bueno, bien dicen que nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que la menea, por lo que nos quedaremos con la duda por saber si estos rumores son ciertos. ¿Crees que Ada Mari fue capaz de tratar así a Toni Costa? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.